La verdad me sorprendiste. ¿Por? Nunca cenamos con velas. Es que nunca se había quemado la lamparita de la cocina tampoco. Porque te salvaste de los ponjas. Y porque vos remodelaste tu casa. Porque vos te vas a aguantar el sol de la mañana. Sí. Vas a borrar el círculo de deslamento. ¿Por qué no me puedo aislar? ¿Y si te quiero decir algo? ¿Y qué me tenés que decir? Que sos un malhumorado. Bueno, y vos sos insoportable. No es cierto. Sí. No es cierto. Sí. Queridos amigos. Ay, no lo puedo creer, volví. Volví, 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 volví. Y Amanda O, la nuestra, la verdadera, la inigualable Amanda O, está de regreso con... Gracias al golpe que me di, volví. Amanda O, está de vuelta. Ay, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Amanda, ¿te podés calmar? No entendés lo que está pasando. No, parece que vos no entendés lo que acaba de pasar. Lo están diciendo en internet. Los japoneses liberaron a la verdadera Amanda O. Gracias al golpe que me di, volví a ser yo. Ay, no lo puedo creer. Cuando yo llegué acá, ya era famosa. Fue como la vez pasada, pero al revés. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Pero, por supuesto. Ay, perá. Ay, perá que me tengo que calmar. Ay, me tengo que calmar. Amanda O, me tengo que concentrar. ¡Ay! En cualquier momento esto va a estar lleno de periodistas. ¿Qué voy a hacer? Amanda, nadie sabe dónde estás. Calmate que nadie... Freddy, una vez me trajo hasta acá. Ok, concentrémonos. Bien, concentrémonos. Nosotros tenemos que aclarar nuestra situación. Porque yo voy a volver a mi vida anterior, ¿entendés? Y entre nosotros no puede pasar nada. No pasó nada. Bien, como antes. Como antes de conocernos, que éramos felices. Y cada uno hacía lo que quería. Y yo abría las ventanas cuando quería. Exacto, una cosa así. Porque lo del beso fue... Un error. ¿Ok? Un error. Que no existió. ¿Estamos de acuerdo? Ok, un error. Sí, pero no es por vos. Va, qué sé yo. En realidad es por mi imagen, por la prensa, por mi marido. Y en cierto punto también por vos. Porque, bueno, te van a volver loco, ¿entendés? Soy Amanda O, estrella internacional. Soy de Nueva York. A ver, ok. Igual no te preocupes. Porque yo le voy a llamar a mi contador. Y le voy a decir que, bueno, que te mando un cheque por todos estos días. Y listo. Un teléfono de regalo, ¿no? Como la otra vez. No, discúlpame. No, no, discúlpame. Bueno, te jodes si me quedo esta noche. Porque tengo tantas cosas para pensar. Retomé mi vida. Tengo que pensar cómo vuelvo, ¿entendés? Ay, no. Y no lo puedo creer. Es lo mejor que me podía pasar. Lo mejor. El primero es Charlie. Sos mi maridito. Te mereces el primer puesto. ¡Charlie! Él me ama con locura. ¡Cantosa! ¡Ah, bueno! ¡Qué maravilla, Freddy! ¡Mirá lo que es él! El primero es el marido de la reina del popo. ¿Segundo? Freddy. Vos depositame mi adelanto en mi cuenta. Y vas a ver la manda en todos los celulares del mundo, ¿entendés? Como vos hay muchas, la diferencia está en la que se entrega. Que te vayas, imbécil, y volvés inmediatamente calladita a la boca. Estafador. Vas a terminar pudriéndote en la cárcel. Y por último... La escualidita. ¿Vos quién sos? Mira, se te nota en la cara que no tenés nada de experiencia, ni una pizca de experiencia. Se nota que no hiciste ni de extra en un comercial. Cuando termine con vos, ni el perfume francés te va a salvar. Te prometo que si tengo tiempo libre, te vengo a visitar. No. Mejor me vas a venir a visitar vos a mi casa, ¿vale? Amanda, yo necesito saber a dónde estuviste secuestrada. Del lugar, si te acordás. Ay, es que no, 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 no sé, no me puedo acordar. Lo que sí puedo hacer, ¿sabes qué? Es un planito. Del lugar hasta donde caí con Julita. Bien, pero ahora, antes de irte. Ay, es que no, no. Pensándolo bien, es muy peligroso ese lugar, Dante. No debería ir. Bueno, pero eso no te importa, Juanelcito, el plano. ¿Me lo hacés, por favor? ¿Sí? No, no, no. Cuadrito más, cuadrito menos. Píntate otro, ¿sí? Dale, píntate otro. Mi marido Charlie, ni se te ocurra hablar. Shh, llévame. Hola. Mi amor. ¿Charlie sos vos? Hola, mi amorcito. Qué casualidad. ¿Casualidad? Justo estaba pensando en vos. Ay, pero qué lindo. Vos pensabas en mí y yo estaba pensando en vos. ¿Dónde estás? En casa. Bueno, quédate ahí que voy para allá. Genial. ¿Te acordás dónde es, no? Estuve un poco ausente, pero no es para tanto, Charlie. ¿Cómo no me voy a acordar? Te espero entonces, conejita. Conejita. Sorry, ¿eh? Pero tengo que resolver mi pasado. Sí, yo también debería resolver mi pasado. Sí, sí, sí. Me imagino, me imagino y me parece buenísimo. A ver, bueno, mirá. ¿Entendés esto? Acá caí. Acá agarré el cuadrito. Bueno, espero que te sirva esto de lo que me acuerdo. Bueno, nada, suerte, suerte como manda vos. Espero que no veas una película con mi vida, ¿no? No. 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 No, está bien. Porque esta historia yo ya la borré. Y vos deberías hacer lo mismo. Ok. Pero no entiendo por qué recién me invitaste a tu casa. Me dijiste que podía ir a tu casa. Sí, pero como jardinero de utilería. Nada más. Bueno, ok. Sí, lo mejor es borrarla. Tienes razón. Y ya la borré. Ya la borré, ya está. Buena suerte. ¿Sí? Chao. Bueno, manda a recuperar tu vida. ¿Sabes qué? No te necesito. En mi casa tengo todo. Chao. 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 Gracias.